Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? Andamos medias perdidas, pero ya regresamos. Miren, vamos a hacer unas tortillas y las vamos a transformar en quesadillas facilísimas. Además, las vamos a rellenar. Pues primero que nada, yo ya tengo dos tazas de aquí de maseca. Esta maseca, miren, dos tacitas, voy a hacer poquita. Y yo siempre le pongo media de harina. Si ustedes solamente las hacen de maseca sus tortillas, perfecto. Y le voy a poner, yo le voy a poner aquí, es poquita sal, si quieren. Si no, también da un poquito más sabor. No es ni media cucharita, es menos. Es como una cuarta parte de sal de una cucharita. Y pues de ahí tengo agua. Voy a ver qué tanta utilizo. Pues solamente agregamos agua, amasar, que nos quede el agua un poquito flojita. Que nos quede el agua flojita, la masa flojita. Ahí empezamos a amasar. Y pues aquí la mía, miren, se pasó de agüita. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Pues si se les pasa lo mismo, solamente agreguen poquita maseca. Y ya, que nos quede poquito floja. Para que así más fácil. Y pues nada, amasamos nuestra masita. Y empezar a hacer nuestras tortillas. Y pues de ahí, yo ya tengo este comal aquí. Es un eléctrico, pero ustedes, el que ustedes tengan en su estufa, donde ustedes hagan la tortilla. Yo me gusta ponerle poquita, engrasarlo, para que se me peguen menos, para que no se haga fuego. Pero ya hay ustedes como ustedes quieran. Y pues de ahí, ya tengo yo mi tortillera. Están, hay de diferentes tortilleras. La mía es de madera. Pues miren, esta. Hay que tener sus papelitos, obvio. Sacan dos circulitos, por si ir así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí solo agarran una de su masa. Como ustedes quieran la tortilla. Hacen la bolita. Ya muchos de ustedes han de saber hacer. Ponen ahí para hacer su tortilla. Mi tortillera tiene un defectito. Que si nada más la hago así, que no vayan a pensar. Me queda gruesa de aquí, entonces yo siempre la volteo. Desde que la compré, me salió así. Y pues nada, a poner nuestra tortilla en nuestro comal. Y ahorita van a ver. Y pues de ahí ya tengo aquí. Dejamos la tortillera. Le quito el papel de arriba, luego el de abajo, para las que van empezando. Miren, no crean que soy así como, ay, la experta, pero me defiendo. Miren, así. Así que si están buscando un canal, así que no sea tan profesional, ni tan. Así que van empezando a cocinar, que no sea tan. La buena sea para cocinar, aquí estoy yo. Miren, y pues de ahí hay que dejarlas coser. Esta ahorita, acuérdense que esté, la vamos a voltear. Estas ya van acá en el segundo. Las vamos a dejar coser nuestras tortillas. De aquí hay que voltearlas, que estas ya están volteadas. Y las voy a volver a dejar coser por este lado, para volverlas a voltear. Miren, aquí está esta. Y pues aquí, miren, esta. Ya la volteé por los dos lados, ya está. Esta de este lado, esta lleva su primer volteada. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya está cocidita? Yo necesité como una tacita y media de agua. Miren, el queso. Queso para derretir el que ustedes utilicen, el de deshebrar el que ustedes utilicen. Ponemos aquí, así. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo doblamos allí. Y miren, aquí esta otra también ya va a estar lista. Esta también, miren. Uy, qué rico. Las pueden dejar rellenas de puro queso. O también, hay dos opciones. Yo voy a hacer dos diferentes. ¿Qué tengo aquí? Aquí son sobrantes. Esto me sobró chorizo con papa. Y aquí tengo unos nopalitos en salsa verde. Esta me gusta hacerlas como los domingos o el sábado, de lo que me sobra de la comida de la semana. Y pues a rellenarlas. Aquí, miren, aquí. La abren cuando le ponen el queso. Voy a rellenar una y una y una sin nada para que vean. Miren. Así. Y pues a dejarla que se le derrita el queso. El relleno como ustedes quieren. La otra la voy a rellenar de chorizo con papa. Y pues nada, miren. Ya las dejé un ratito ahí que se les derrita el queso. Miren. Pues obviamente, si ustedes la hacen de puro queso, esto va a ser resultado. La cantidad que ustedes le pongan de queso. Sus tortillitas. Sabe diferente a las otras. Porque estas tortillas son hechas. Miren, la de chorizo, miren. Están calientes, miren. Uy, qué rico. Ya ustedes le ponen frijolitos, salsas. Esta es la de, miren. La de sus nopalitos. Esta tiene más relleno. Se le mira menos el queso. Y pues nada. Y ahí le apago mi comal. Y así quedarán estas quesadillas. A disfrutarlas. Ya saben que no soy una buenaza para cocinar. Pero le trato. Y les aseguro que todo esto queda rico. Son comidas muy sencillas. Muy ricas. Miren. Yo aquí hasta me encanta la de puro queso. Porque me encantan las de queso. Y pues nada. Miren. Así quedarán estas deliciosas quesadillas de tortillitas hechas a mano. A disfrutarla. Por si te animas a hacerlo. Y ya sabes. Que no hay receta más rica. Que le pongas tu gusto y tu estilo. Y como siempre recomendación del día. Cuídense. Espero y se animen a hacerlas. Y hasta la próxima.